Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy voy a hacer una sopa de fideos con albóndigas. Si te interesa este video, vamos a comenzar. Tengo por aquí 400 gramos de carne molida de res. Voy a estar agregando ajo molido, pimienta molida negra, sal, cilantro. Todo esto lo voy a revolver. Para que podamos formar las bolitas de carne y no se deshagan, voy a agregarle un huevo. Una vez que ya mezclamos, ahora voy a hacer las bolitas, más o menos de este tamaño. Y por aquí ya tengo listas las bolitas. Las voy a dejar reposar un momento y en este lado voy a licuar el tomate. Voy a estar agregando tres tomates picados. También le voy a poner media cebolla, tres ajos y lo voy a llevar a licuar así sin agua. En un sartén voy a estar colocando aceite. Aquí es donde voy a guisar los tomates que tengo ya licuando. En este momento estoy agregando dos litros de agua aproximadamente. Si tienes caldo de pollo, pues mucho mejor. Precisamente yo voy a estar agregando un cuadro de estos de caldo de pollo. Realmente no es necesario, pero a mí me gusta agregarlo para que intensifique un poquito más el sabor. Y lo voy a revolver y voy a tapar y voy a dejar que dé su primer hervor. Voy a dorar tres chiles serranos y dos cebollines, solo que yo los partí, pero son dos. Una vez que estén bien freídas, las voy a reservar. En un sartén y con el mismo aceite voy a freír media bolsita de fideos. Voy a estar revolviendo hasta que cambien de color. Una vez esto voy a reservar. Y el caldo, como ya dio su primer hervor, voy a agregar las bolitas de carne. Una vez esto voy a dejarlas que hiervan durante ocho o nueve minutos más o menos. Y después voy a agregar las verduras. Recuerda que es opcional. Yo aquí estoy agregando zanahoria y calabaza, pero tú puedes agregar apio, puedes agregar papa o de las que más te gusten. Voy a agregar también la sopa de fideos que doramos previamente. Los cebollines y los chiles en este momento los agrego también. Y un manojo de cilantro. Igual puedes agregar otras hierbas aromáticas. Voy a tapar. Voy a dejar también hervir alrededor de 10 a 12 minutos. Igual ya sabes que el tiempo que te doy es un aproximado. Ahora es momento de servir. Y así es como ha quedado esta sopa de albóndigas. Espero que les haya gustado, que les sirvan. No olviden compartir y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!